¿Cómo pudiste hacerme esto? ¡Y en el día de nuestra boda! Yo hasta mis animales vendí por ti ¡Delante de Dios, pegué por ti! ¡Alto, alto, alto! Se perdió, pero no debe de estar lejos Tienes dos, busquen por allá Tú, por ahí ¿Qué pasó? ¿Por qué hablaste tan bajito? Chito, chito, no te agrada Ay, no sé cómo explicarles Lo que pasa es que mis cuatro novios Se enteraron que estoy saliendo con ellos al mismo tiempo ¿Qué? ¡Cuatro novios! Chito, no digas nada Qué loca, no Si ni yo puedo, ni tener bonita No digas nada, silencio Ayúdame, por favor Me están persiguiendo Ahí están Ah, son ellos ¿Y cómo podemos ayudarte? No sé, ayúdenme a escapar, ayúdenme a esconder Si es que me ayudan Yo les prometo que les voy a pagar mucho Pero, ayúdenme ¿Y de cuánto estamos hablando? Ay, chicos De mucho dinero Pero ayúdenme, ayúdenme a escapar o a esconderme Necesito huir de ellos Está bien Ey, 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 ey Ustedes dos, alto ahí Quietos ahí ¿Cómo que? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ustedes dos Lo han visto tal vez por aquí una mujer joven, chiquita ¿Quién chiquita? Muy, muy, muy chiquita ¿Una mujer chiquita? No, la verdad que no, señor Y, pero ¿Qué pasó? ¿Por qué la están buscando? Y todavía lo preguntan Tú explícales Es que me engañó a mí y a todos ellos Con esa mirada tan pícara Ese cueras inolvidable Y ese bendito olor Bien Pero parece que por aquí todavía, ¿sí? Uy, señores Es que tengo pesuña ¿Nathalie? Esperen, les puedo explicar ¿Qué tienes que explicar? Ay, Dios mío Tenían razón Cada uno de ustedes me dio su amor sincero Y yo simplemente Los engañé descaradamente Merezco su odio Pero por favor, perdónenme Te les da peor dando disculpas Tal vez ellos te perdonen Yo no lo voy a hacer ¿Sabes por qué? Porque las personas como tú Al final del día siempre se quedan solas Y no merecen perdón Por favor, padre Regárese la bendición Y la bendición de Dios se merece Miraste confesar Nunca odies a un infiel Míralo como el perdedor De una de las facultades más bellas Que posee la raza humana La lealtad